¡Hola a todos! Bienvenidos a Manga Abierto. El día de hoy les voy a hacer la reseña de este que es el libro de ilustraciones de Given. Les voy a enseñar cómo está hecho, qué es lo que contiene, pues para que ustedes lo chequen y vean si les interesa agregarlo a su colección. ¡Acompáñenme! Given es un manga ya hoy que actualmente tiene un anime, y yo creo que pues con motivo de eso, también como para darle más publicidad, pues acaban de sacar también este libro de ilustraciones que les voy a enseñar a continuación. Aquí tenemos la portada, como pueden ver es mate, y de hecho no creo que lo capte la cámara, pero está impresa en un papel que se siente un poco áspero, o sea, no lo hicieron así como el típico libro de arte, casi como brilloso y así, este es como, no sé, diferente, se siente así como un papel, un papel diferente. La contraportada. Y pues esta es una sobrecubierta que se puede quitar, así de esta manera. Y queda así una ilustración continua. Como les comentaba, se puede notar aquí, no sé si lo vean bien, pero el tipo de papel que es, que es un papel así más bien como opaco, no es de esos blancos, les digo que tiene una textura así como, como diferente a como suelen ser los libros de ilustraciones. Y así queda cuando le quitamos la, la sobrecubierta. Como pueden ver es un libro delgado. Así. Y al abrirlo está así con esta ilustración. Les voy a enseñar rápidamente las páginas que contiene. El interior sí, este es un papel, este no es brilloso, pero sí es un papel de buena calidad, ya saben, es un papel suave, grueso además. Tiene muchas ilustraciones muy bonitas. Les voy a ir mostrando. Las diferentes ilustraciones que se han usado, este, en las páginas de la revista donde se publica, en el manga, así. Muy coloridas. Esto está así en blanco. Y luego aquí siguen las ilustraciones. Están súper bonitas. Me gusta el estilo que tiene. Miren nada más. Muy, muy bonitas. Y luego este es como un póster desplegable, más o menos. Se los voy a enseñar. Así. Que empieza así. No creo que se pueda tal cual usarse para pegarse en la pared. No, no le veo como que tenga para despegarse. Es más bien como digamos parte de, de cómo está hecho este libro. Sí. Pero si no me parece que sea con el objetivo de despegarse y pegarse. Bueno, y como pueden ver también en la parte de atrás tiene al personaje, pero en verde. Verde y en blanco y negro, como por ejemplo aquí. Así. Así que es más bien como un detalle de la edición, pero no tiene. Es más bien como un detalle de la edición, pero por la forma en que está pegado no me parece que sea para que lo corten. Pero bueno, depende del gusto de cada quien, ¿no? Si lo quieren, si lo quieren cortar, pues cortelo. Y luego aquí otras ilustraciones. Este ya cambió el papel. Este es el papel parecido al de la portada, que es más o menos como el de los mangas, que es más bien algo oscuro. No es una hoja completamente blanca. Y tiene una textura más áspera. Los otros irán así en papel más fino y este no. Así está. Este qué bonito, miren así todos. Tienen disfrazados de animalitos. Así. Muy bonitas todas las ilustraciones. Y luego al final viene el índice que indica en dónde aparecieron originalmente de las diferentes ilustraciones. Como este manga se publica en la revista Cherie. Entonces aquí aparece, por ejemplo, la fecha en donde se publicó. Entonces este es el índice para indicar en dónde viene originalmente. Y impreso en Japón. La mangaka Natsuki Kisu 2019. Y así termina. Como conclusión les puedo decir que si ustedes son fans de Given, por supuesto que sí compren este libro. Está muy bien elaborado y recopila las mejores ilustraciones que se han usado para el manga que ha hecho la mangaka. Entonces pues sí, siempre estos libros que recopilen las ilustraciones sirven mucho para tenerlas pues todas reunidas en un solo lugar. Y sí está muy bien hecho. Aunque está delgadito, pero sí está muy bien hecho. Me gustó ahora sí que como hicieron todo el diseño. Y bueno, eso sería todo. Si tienen una pregunta, ya saben, me la pueden dejar en los comentarios. Y pues muchas gracias por su atención. Hasta pronto.